Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando según todo lo que ministré el día miércoles Y hágalo con toda confianza, nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Todo el material de la página gozoypaz.mx es absolutamente gratis Nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Vamos a continuar, amados ají, el estudio de Bajicra Y nos quedamos en el capítulo 24 Y vamos a leer, vamos para allá, amados ají, con ánimo Aleluya Levítico 24 Del verso 17 en adelante Y yo entonces ministraré Levítico Perdón, estábamos en Levítico 25 El verso 17 en adelante Amén Y no engañe ninguno a su prójimo Sino temed a vuestro Elohim, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas Y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros Y habitaréis en ella con seguridad Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos Entonces yo les enviaré mi bendición en el sexto año Y ella hará que haya fruto por tres años Y sembraréis el año octavo Y comeréis del fruto añejo Hasta el año noveno, hasta que venga su fruto Comeréis del añejo La tierra no se venderá a perpetuidad Porque la tierra mía es Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión Otorgaréis rescate a la tierra Cuando tu hermano empobreciere Y vendiera algo de su posesión Entonces su pariente más próximo Vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido Y cuando el hombre no tuviera rescatador Y consiguiera lo suficiente para el rescate Entonces contará los años desde que vendió Y pagará lo que quedare al varón a quien vendió Y volverá a su posesión Mas si no consiguiera lo suficiente para que se la devuelvan Lo que vendió estará en poder del que lo compró Hasta el año de jubileo Y al jubileo saldrá Y él volverá a su posesión El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada Tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año Desde la venta Un año será el término de poderse de redimir Y si no fue rescatada dentro de un año entero La casa que estuviera en la ciudad amurallada Quedará para siempre en poder de aquel que la compró Y para sus descendientes No saldrá en el jubileo Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor Serán estimadas como los terrenos del campo Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo Pero en cuanto a las ciudades de los levitas Estos podrán rescatar en cualquier tiempo Las casas en las ciudades de su posesión Y el que comprare de los levitas Saldrá de la casa vendida O de la ciudad de su posesión En el jubileo Por cuanto a las casas de las ciudades de los levitas Son la posesión de ellos entre los hijos de Israel Mas la tierra del ejido de sus ciudades No se venderá Porque es perpetua posesión de ellos Y cuando tu hermano empobreciere Y se acogiere a ti Tú lo ampararás Como forastero y extranjero vivirá contigo No tomarás de él usura ni ganancia Si no tendrás temor de tu Elohim Y tu Aj vivirá contigo No le darás tu dinero a usura Ni tus víveres a ganancia Yo llago de vuestro Elohim Que os saqué de la tierra de Egipto Para daros tierra de Canaán Para ser vuestro Elohim Y cuando tu hermano empobreciere Estando contigo Y se vendiere a ti No le harás servir como esclavo Como criado Como extranjero Estará contigo Hasta el año del jubileo te servirá Entonces saldrá libre de tu casa Él y sus hijos consigo Y volverá a su familia Y a la posesión de sus padres Se restituirá Porque son mis siervos Los cuales aquellos de la tierra de Egipto No serán vendidos a manera de esclavos No te enseñarás de él con dureza Si no tendrás temor de tu Elohim Así tu esclavo Como tu esclava Que tú vienes Serán de las gentes que están en vuestro alrededor De ellos podréis comprar esclavos y esclavas También podréis comprar de los hijos De los forasteros que viven entre vosotros Y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra Que están con vosotros Los cuales podréis tener por posesión Y los podréis dejar en herencia Por vuestros hijos después de vosotros Como posesión hereditaria Para siempre os serviréis de ellos Pero en vuestros hermanos Los hijos de Israel No se enseñaréis cada uno Sobre su hermano con dureza Si el forastero o el extranjero Que está contigo Se enriqueciere Y tu hermano que está junto a él Empobreciere Y se vendiere al forastero O al extranjero Que está contigo O alguno de la familia del extranjero Después que se hubiere vendido Podrá ser rescatado Uno de sus hermanos Lo rescatará O su tío O el hijo de su tío Lo rescatará O un pariente cercano De su familia Lo rescatará O si sus medios alcanzaren Él mismo se rescatará Hará la cuenta Con el que lo compró Desde el año que se vendió a él Hasta el año del jubileo Y ha de apreciarse El precio de su venta Conforme al número de los años Y se contará El tiempo que estuvo con él Conforme al tiempo De un criado asalariado Y si aún fueran muchos años Conforme a ellos Devolverá para su rescate Del dinero por el cual se vendió Y si quedare poco tiempo Hasta el año del jubileo Entonces hará un cálculo con él Y devolverá su rescate Conforme a sus años Como con el tomado asalario Anualmente hará con él No se enseñará En él Con rigor delante de tus ojos Y si no se rescatare En esos años En el año del jubileo Saldrá Él y sus hijos con él Porque mis siervos Son los hijos de Israel Son siervos míos A los cuales saqué De la tierra de Egipto Yo llago en vuestro Elohim Aleluya Ahora vamos a ir anotando Algunos puntos Amados Ajim Por favor Vamos a ir anotando Algunos puntos Que son de interés Como número uno No cobrar intereses En pocas palabras No cobrar intereses Porque el dinero Sigue estando intacto Entonces entre hermanos Entre hermanos Entre Ajim No cobrar intereses Porque el dinero Sigue estando intacto Me dicen Uno me Cuando pueda continuar Punto y aparte No así La renta De una casa Que se deteriora La casa se va Deteriorando Y va Por cuenta Del dueño No del que La arrenda O el que La está rentando Sino del que La arrenda Entonces no cobrar Intereses Porque el dinero Sigue estando intacto Ahora Tú dirás Bueno y si hubiera Una devaluación Pero entonces El dinero O sea No se cobrarían Intereses Pero sería Lo mismo En dinero No sé si me doy Entender Si hay una devaluación Pero no se cobrarían Intereses Y la idea Importante Es no Que no No así la renta Por cuanto la casa Se va deteriorando Se va Se va Si se va Deteriorando Es la palabra Y eso debe ir Por cuenta Del dueño De la casa No del que La toma por renta ¿Sí queda claro? Entonces Si alguien Renta Un departamento Una casa Etcétera El dueño De la casa Es el que debe De arreglar La casa Para poderla rentar No tiene que invertir El que la va a rentar Entonces Sino el que renta Ese es el que La tiene que arreglar ¿Queda claro? Aleluya Ahora Anoten esto Les va a servir Después para administrar Si rentas Debes poner En condiciones El lugar Entonces Si rentas Debes de poner En condiciones El lugar Sea un local Sea una casa Un departamento Etcétera Ahora ¿Por qué no se cobran Intereses Por dinero Por dinero Prestado? Yo dije Que porque el dinero Sigue estando Y ya lo notaste Porque sigue estando Intacto el dinero Pero aparte Es Anótelo Es como si se cobrara Utilidad Por un favor Y entre hermanos Y entre hermanos No debe de haber eso Es como si se cobrara Utilidad Por un favor Esto es bueno Que lo anotes Porque Es importante Que conozcamos Lo que dice la Torah De nuestro lojín Para que así Cuando tú Fuera de Shabbat Prestes dinero O etc No cobres intereses Entre los hermanos Aleluya Amén Porque decía yo Es como cobrar Utilidad Por un favor Ahora En el verso 39 Y cuando tu hermano Empobreciere Estando contigo Y se vendiere a ti No le hará servir Como esclavo Entonces Si 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 un hermano Se vende a ti Por Anótelo Por causas Económicas Por lo tanto El patrón Lo tomará Como un sirviente Y lo va a tratar Dignamente Anoten todo esto Amados Aleluya Amén Entonces tratarlo Dignamente No como un esclavo No debe de ser eso 48 Después que se hubiere vendido Podrá ser rescatado Uno de sus hermanos Lo rescatará Entonces Anoten lo que quiere decir El 38 El 48 Perdón Debe ser rescatado Es el caso pues De un hebreo Es el caso De un hebreo Que se Ofreció Que se ofreció Que se ofreció A un gentil Ni siquiera a un israelita Sino a un gentil Para trabajarle Debe Ser Debe ser Debe ser rescatado Debe ser rescatado Por su familia Por su familia En pago económico En pago económico Ahora Para que vayamos Concluyendo Sobre todo lo que hemos Venido ministrando Y les quede más claro Para los hermanos Que todavía tenían dudas Anoten esta explicación Siete series De Shemitot O sea De años sabáticos Siete series De Shemitot O sea De años sabáticos Pueden poner años sabáticos Entre paréntesis En el día de Kipur De Yom Kipur Porque eso lo leímos En la Torah ayer Del año siguiente Se tocaba El Shofar Entonces Siete por siete Entonces faltaría Un año Por eso es Al siguiente Yom Kipur Si Omen Se tocaba Anotenlo Se tocaba El Shofar Y ese es el jubileo Entonces Son siete series De Shemitot De años sabáticos Siete por siete Cuarenta y nueve Faltaría un año Por eso Hasta el siguiente Yom Kipur O Yom Hikapurim Yom Kipur Yom Kipur Yom Kipurim Perdón Se tocaba El Shofar Y entonces Ese es el jubileo Ahora Por las cuentas Hechas Y vuelvo a repetir Puede haber error No estamos diciendo No estamos diciendo Que somos perfectos Nunca hemos dicho Eso acá Puedes Pero si Si estamos bien En las cuentas Entonces En el año Dos mil Dieciséis O Diecisiete Cuando mucho El dieciocho Termina este jubileo No hay otro No hay otro ¿De acuerdo? Amén Ahora Cuando hablábamos Ayer Sobre El El Egipcio Más bien El hijo del egipcio Y de la Yehudit De la judía La tradición Y no tiene nada que ver Con cábala Esto por favor No se vaya a confundir La tradición Marca que ese egipcio Fue el que mató Moshe Lo mató Porque realmente Estaba maltratando Más Recuerdan Eso está en el En el veinticuatro El veinticuatro diez Porque eso me hicieron La pregunta El veinticuatro diez Vamos para allá Tracito amados En aquel tiempo El hijo de una mujer Israelita El cual era hijo De un egipcio Si Entonces La tradición Judía Marca que Ese egipcio Era el que mató Moshe Pero ya sabemos El por qué Ciertamente Causaban mucho Maltrato A los A los hijos De Israel Ahora En cuanto a la explicación De tomarlo como sirviente Y no como esclavo La explicación Es esta Perdón que vaya De un lado para otro Pero es que estoy tratando De recordar las preguntas Que me hicieron El hecho de tomarlo Como un sirviente Y no como un esclavo Sería No hacer Que trabaja O que hagan trabajos Anótenlo Innecesarios Con la intención De hacerlo sufrir El hecho de tomarlo Como un sirviente Y no como esclavo Es no hacer Que haga trabajos Innecesarios Con la intención De hacerlo sufrir Cuando terminen Me dicen Un homen Podemos continuar Aleluya Aleluya Amén Entonces A ver No estamos Transrediendo De Shabbat Si tu contratas A alguien Para un servicio Para ese servicio Nada más Porque hay Hay personas Que contratan Por ejemplo Una jovencita Para que sirva En los quehaceres Del hogar Pero al mismo tiempo Le piden que lave Los coches O que lave esto O que lave Eso ya no le toca Porque no fue Contratada Para eso Si la persona Forza A hacer eso Entonces Se está haciendo Como si fuera Un esclavo Y no un sirviente Y esa persona El dueño Está quedando Como un capataz Porque le está pagando No lo justo Sino lo injusto Porque esa persona No fue contratada Para lavar coches O hacer otras labores Ahora Si una persona Es contratada Para hacer ciertos Ciertos quehaceres En el hogar Etcétera Y se le piden Otros favores Entonces hay que dar Una compensación Económica En caso de que se haga Porque si no Entonces se cae En pecado Si quedó clara Esta explicación Lo comento Porque aquí En la quejilá local Y allá también Hay hermanos Que se contratan Unos a otros Etcétera Etcétera Entonces estas cosas Deben de quedar Bastante claras Porque somos hijos De Israel No somos goyim Y nos tenemos que comportar Como hijos de Israel Aleluya Si no se peca Y entonces De que serviría Venir a la fiesta De Shavu Etcétera Si no se hacen las cosas Como el eterno Lo demanda Bueno Vamos a pasar Al capítulo 26 En cuanto yo vaya Anotando Voy a ir interrumpiendo A nuestro amado Aj Es Levítico 26 Amén No haréis para vosotros Ídolos Ni escultura Ni os levantaréis estatua Ni pondréis en vuestra tierra Piedra pintada Para inclinaros a ella Porque yo soy Yahweh Vuestro Elohim Esto está claro aquí No a la idolatría No a la idolatría La idolatría Es uno de los peores pecados Calificados por el eterno No a la idolatría De ningún tipo Inclusive no se refiere Nada más al dinero A cualquier otra cosa Nada 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 de idolatría Número dos El pasuk dos Guardad mis días de reposo Y tened en reverencia Mi Mishkan Yo Yahweh Así que guardar El Shabbat No profanar Anótenlo Amado Sahin Aquí y allá Por favor No profanar el Shabbat Es un pecado horroroso Y dice que cualquiera Que profane el Shabbat Será cortado Entre el pueblo Entonces tenemos que hacerlo así Si alguien profana Shabbat En ese momento Es cortado del pueblo Dice Yahweh No el Roe Palacios Dice el Todopoderoso Aleluya Ahora Dice Dice el eterno Guardar mis días de reposo Y tener en reverencia Mi santuario Yo Yahweh Bueno Esto no es el Bet Hamidash De Yerushalayim Es una casa de oración Pero nosotros Debemos de comportar Valor de ansia Con compostura No cruzando las piernas No comiendo chicles Masticando chicle O comiendo dulce No bebiendo aquí Al menos que hubieran Caso de deshidratación Alguna cosa Etcétera X ya muy Muy allá Porque este es un santuario Donde el eterno Permite que la Shejina Este Y que la palabra Salga para el mundo No somos los únicos Ni los mejores Aleluya Número 3 Si anduvieres Si anduvieres en mis decretos Y guardaréis mis mandamientos Y los pusieres por obra Yo daré vuestra lluvia En su tiempo Y la tierra rendirá Sus productos Y el árbol del campo Dará su fruto Vuestra tría Alcanzará la vendimia Y la vendimia Alcanzará la cementera Y comeréis vuestro leje Hasta saciaros Y habitaréis seguros En vuestra tierra Ahora vamos a anotar Caminar en sus leyes Es caminar Lógico en su Torah Cuando dice Preceptos Mandamientos Es caminar en la Torah ¿Qué es caminar en la Torah? Es estudiar Torah Y aplicarla Amén Estudiar Torah Y aplicar Torah De nada sirve estudiar Torah Y no practicar la Torah Estudiar Torah Y aplicar Anótenlo Amados Porque hay muchos En el mundo Que estudian Torah Y son expertos en Torah Pero no la aplican Por eso Yashua Hamashia dijo Hagan lo que ellos dicen Pero no los imiten Porque ellos no estaban Guardando la Torah Ahora Dice Que el va a dar la lluvia Bendito es su nombre Y así es La lluvia Y entonces Habrá 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 Productos Que cosechar Ahora Anoten esto Porque es algo De lo que ya les había Yo he comentado Preceptos Es igual Preceptos Es lo que prohíbe Yahweh Hasta sobre ahí En lo no sé A mí me gusta tener Marcador rojo Azul Amarillo Dice Dice que lastima Dice que lastima la vista Pero que es bueno Para recordar Preceptos ¿Qué es? Lo que prohíbe Nuestro Yohin Yahweh Mandamientos Lo que ordena Que se haga Esa es la diferencia Cuando leemos Preceptos Mandamientos Mandamientos Es lo que El eterno Yahweh Ordena que se haga Ahora Entonces Si no hacemos Lo que el prohíbe Y hacemos Lo que el nos dice Nuestro Yohin Yahweh Envía las lluvias En su tiempo Ahora Fíjense muy bien Dice El 4 Dice Yo daré Vuestra lluvia En su tiempo Esto tiene más Contexto Ahorita lo vamos a ver Y la tierra Rendirá sus productos Y el árbol del campo Dará su fruto Lloverá En la época Del año Que se necesite Yahweh envía las lluvias En su tiempo Si Por lo tanto Lloverá En la época Del año Que se necesite Cuando pueda continuar Me dice en un homen Y no Perjudicará El Desenvolvimiento O sea El trabajo De las tareas Cotidianas El eterno Es bueno Lloverá En la época Del año Que se necesite Aleluya Porque ya está Sembrado el campo Y no Perjudicará El Desenvolvimiento De las tareas Cotidianas Si hacemos Cuentas Entre los días O las noches Que llueve Más Llueve Más En la noche Si o no Muchas veces Estamos aquí Y ya es Noche Y empieza Un aguaceo Que hay excepciones Ya nos vamos Todos Y sigue Lloviendo fuerte Toda la noche Y al otro día Ya Es si las calles Amanecen acá Como tenemos Unas calles Del uno Todas inundadas Pero Podemos trabajar El eterno Es bueno El no hace Que llueva Al menos Que haya un norte Alguna cosa Le llamamos norte Alguna entrada De frío Etcétera Pero que llueva Día y noche Día y noche Es muy raro O sea Llega a ser más raro Eso Llueve más En la noche Ahora hay muchas Veracruzanas Con sus Sus abanicos Síganse soplando Sí porque hace calor Entonces No tocamos De esa música Acá para que zapaten Tocamos Jalel Tocan Jalel Más bien Entonces A ver Si llueve más En las noches El eterno Es bueno El permite No Síganse soplando Síganse soplando No El eterno Es bueno Y entonces Llueve más En la noche Y al otro día Podemos trabajar Bendito es Él Él es bueno En todo Él es bueno En todo Él es el único Bueno Aleluya Nosotros no debemos De ser malagradecidos Con Él No No debemos De ser malagradecidos Vamos a Continuar Aleluya Con el mismo ánimo Aún más Vamos a continuar La lectura del 6 Y yo Deberé salón En la tierra Y dormiréis Y no habrá Quien os espante Y haré quitar De vuestra tierra Las malas bestias Y la espada No pasará Por vuestro país Eso va a salir Solamente Va a suceder Solamente En el milenio Porque El ser humano Incluyendo muchos hijos De Israel Hay necedad Para cumplir Los mandamientos Del eterno Sigue Hay que recordar La guerra La guerra de los seis días La guerra De Yom Kippur Y esto es real Esto es real Porque está hablando De la vaca Dos Sigue Porque yo me volveré Porque yo me volveré A vosotros Y os haré crecer Y os multiplicaré Y afirmaré Mi pacto Con vosotros Sigue Comeréis lo añejo De mucho tiempo Y podréis Y pondréis fuera Lo añejo Para guardarlo nuevo Hasta ahí nada más Ahora Anoten En del ocho Y del nueve Dice Cinco de vosotros Perseguirán a ciento Y ciento de vosotros Perseguirán a diez mil ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere La vaca dos? Anótenlo La fuerza Multiplicada La fuerza Multiplicada ¿Cómo es posible Que un solo soldado Acabe con Tantos enemigos Cien O diez mil O sea que cientos Acaben con diez mil Eso no es normal Solamente el eterno Lo puede hacer La fuerza Multiplicada O sea aquí no No interviene Lo alto Lo fuerte De los soldados Lo hábil Que son para manejar Los aviones Supersónicos Es un decir No, no, no es eso Es la braja Del eterno Aleluya Porque En la batalla De Armadilledón Llegarán muchos Ejércitos Super armados Y el eterno Los va a aplastar Porque se meterán Contra Israel Ahora Vamos a leer Con cuidado El El doce Aj Y pondré Mi morada En medio de vosotros Y mi alma No os abominará Y andaré Entre vosotros Y yo seré Vuestro lojín Y vosotros Seréis mi pueblo Esto es muy importante Por favor Aquí hay un mensaje Profético Tremendo Y la casa De juda Lo lee Pero no lo entiende Y nosotros Bendecimos a la casa De juda Y damos Toda la va Muchas gracias Al eterno Porque mucha casa De juda Ella está entendiendo Este versículo En cuanto Pueblo Bendito Es el abacadosh Ponle aquí En tu tanah Yashua Hamashiach Y andaré Entre vosotros Otra cita más De las miles Que hay De Yashua Es el ojín ¿O ven? ¿Si lo anotaron? Yashua Hamashiach Trece Yo llago Vuestro lojín Que os saqué De la tierra De Egipto Para que no fuese Sus siervos Y rompí las coyundas De vuestro yugo Y os he hecho Andar Con el rostro erguido Ahora El catorce Ya empieza La reprimenda Anótalo ahí En el catorce Reprimenda Y es una exhortación Tremenda Más que exhortación Es una reprimenda Del eterno Anoten así Y ahorita lo leemos Del catorce Al cuarenta y seis Al versículo Al pasú cuarenta y seis Es la reprimenda Contiene Las advertencias De el ojín Si no se cumple En la Torah Recuerdan el tema En el tema De la bestia Y el sistema global Hablé sobre las profecías De casa de Judá Y de casa de Israel Y las cuentas Y el por qué Las cuentas Y por qué El castigo De la casa de Israel Terminó en el año Dos mil ocho ¿Recuerdan eso? Bueno, tienen tarea ya Entonces van a estudiar Los audios Que son como seis Y si no busquen Para más fácil Pues el audio Donde hablo yo De las profecías De la casa de Judá Y de la casa de Israel Y está sacado De este De este capítulo Entonces ¿Qué contiene aquí? Las advertencias De quién? De el ojín Si no se cumple En la Torah A ver Vamos a Va a ir nuestro amado Acleyendo Amén Pero si no me oyereis Ni hicierais Todos estos mis mandamientos Y si desdeñareis Mis decretos Y vuestra alma Menospreciara mis estatutos No ejecutando Mis mandamientos E invalidando Mi pacto Yo también haré Con vosotros esto Enviaré sobre vosotros Terror Extenuación Y calentura Que consuman los ojos Y atormenten el alma Y sembraréis en vano Vuestra semilla Porque vuestros enemigos La comerán Ya con eso Tenemos Y no nos portamos bien Mejor seguimos la Torah Nada más con este Pazuk Dieciséis Ya Yo también haré Con vosotros esto Enviaré sobre vosotros Terror Tremendo Extenuación Y calentura Que consuman los ojos Miren El terror Si el eterno lo permite Ya después vamos a Dar otros temas también Les voy a compartir algo Pero Hay muchos que empiezan No sé por qué Tengo miedo Pero tengo miedo Estoy atormentado Etcétera Y entran a la oficina O me hablan por teléfono Etcétera No estoy Criticando a nadie Pero generalmente Es por no cumplir bien Los mandamientos Aquí lo dice Aquí está Aleluya Entonces tenemos que tener Shalom Amén Siga Pondré mi rostro Contra vosotros Y seréis heridos Delante de vuestros enemigos Y los que os aborrecen Se enseñarán De vosotros Y huiréis Sin que haya quien Os persiga Lo voy a decir tal cual Sansón Para que se entienda Él fue bendecido Él fue bendecido Él era Nazareo Etcétera Etcétera Su debilidad Y no estoy criticando Simplemente estoy diciendo Lo que dice la Tanaj Las mujeres Él podía haber tenido Todo Él tenía todo Todo Pero la debilidad Lo llevó A que los Cristín Lo tomaran Lo volvieran ciego Lo pusieran ahí A moler Etcétera Etcétera Sabemos la tragedia No pecar Entonces Esa es la enseñanza No pecar ¿Omen? No pecamos Y entonces Tendremos bendición Eso es algo Que me viene a mí Mucho a la mente Entonces Que te venga tu mente A ti No pecar En primer lugar Amamos al Eterno Con todo nuestro corazón Nuestra alma Nuestra fuerza Nuestra mente Nuestro ser No pecar Porque entonces Todas las bendiciones Se van para abajo Y vienen maldiciones terribles Siga Y si aún con estas cosas No me oyere Yo volveré a castigaros Siete veces más Por vuestros pecados Entonces viene la multiplicación Del castigo Del Eterno Por eso reprimen A no exhortación Diecinueve Y quebraré la soberbia De vuestro orgullo Y haré vuestro cielo Como hierro Y vuestra tierra Como bronce Ve la sequía Que hay aquí en México ¿Por qué será? Y luego llaman a brujos Para que hagan más Conjuros al diablo Y a Shukamashí Le reprenda A ver si llueve ¿Cuándo va a llover? No va a llover Mientras no se busca El Elohim Yahweh El Elohim de Israel El que hace que las nueve Se junten Y que Toda el agua Que contienen Que es una maravilla Que tantas toneladas de agua Estén ahí flotando Aleluya Caigan sobre la tierra Y haya Que comer Vuestra fuerza Se consumirá en vano Porque vuestra tierra No dará su producto Y los árboles de la tierra No darán su fruto Tremendo ¿No? Y pueden poner Sistema de riego Por goteo Por goteo Etcétera Muchas cosas Y nada va de resultado Si no hay agua En las presas ¿Para qué el goteo? Si no hay agua En las presas Y se está poniendo Más seco el país Pero no nada más Este país Sino prácticamente Todo el mundo Y con el sol Que va quemando Cada día más Que el eterno Tenga raje De nosotros Para los Bene Israel No faltará el pan Ni el agua Es una promesa Tomemos las condiciones La santidad Cumplir los mandamientos Del eterno Aleluya Siga Y si anduvieres Conmigo en oposición Y no me quisieres oír Yo añadiré Sobre vosotros Siete veces más plagas Según vuestros pecados Tremendo ¿Eso para qué lo queremos? No queremos eso Queremos su amor Su raje Su compasión Siga Enviaré también Contra vosotros Bestias Fieras Que os arrebaten Vuestros hijos Y destruyan Vuestro ganado Y os reduzcan en número Y vuestros caminos Sean desiertos ¿Qué Hitler No sería una bestia? O sea Muchos se imaginan Un león Un lobo Ahí babiando No Este fue uno de esos O sea Hitler fue uno de esos Miren Enviaré también Contra vosotros Bestias fieras No se traduce Tal como animales Himmler Hitler Y todos ellos Realmente fueron Bestias fieras Que os arrebaten Vuestros hijos Así fue Entonces Iban formados Y los adultos Para acá Y los niños Para allá Las mujeres de un lado Los varones de otro Y destruyan Y destruyan Vuestro ganado Y os reduzcan En número Subrayalo Jamás Hasta ahora No se ha recuperado Casa de Judá Del número De hijos O sea De personas Pues Que tenían Antes del holocausto Y es una mitzvá Por eso En Israel Se ven siempre Cantidad De 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 parejas Es va El varón Su esposa Con varios hijitos Y aparte Una carriola Con doble Aleluya Porque la mitzvá Reproducirse Pero A pesar de eso Es una tragedia A pesar de que Se han ido Reproduciendo rápido No han podido Recuperar Lo que se perdió En la segunda guerra mundial Eso es trágico Eso es muy trágico Sigue Y si con estas cosas No fuerais corregidos Sino que anduvierais Conmigo en oposición Yo también procederé En contra de vosotros Y os heriré Aún siete veces Por nuestros pecados Te das cuenta Siete veces Otras siete veces Es que el castigo Se va aumentando Pongan atención Muchos dicen Bueno Peco y no pasa nada No, si pasa Y va a tener Reprimenda del Eterno Si es que Se dice ya Hijo Perdón De Israel El problema está Que el castigo Va a ir en aumento Entonces Por eso A la gente Que trasgrede La Torah Perdón Cada vez que viene Otro castigo Le va peor No No es que el castigo Sea igual Va peor Entonces Si perdió un hijo Perderá dos Si perdió dos Perderá cuatro Si perdió Ingresos económicos Si perdió una casa Perderá Lo que tenga después O lo que ya tenía Perdón La cosa es que el castigo Va en aumento No querramos eso Aleluya Atención No pequemos Guardemos la santidad Temamos al Eterno Por quien es No por lo que Pudiéramos perder Pero también Pudiéramos perder Todo eso Si nos Si nos Oponemos al Eterno Mucho cuidado Amados Todos Mucho cuidado Sigue Y os castigaré Aún siete veces Por vuestros pecados Y comeréis la carne De vuestros hijos Y comeréis la carne De vuestras hijas Esto sucedió Cuando sitiaron Jerusalén En la época De Jeremías Que tremendo Ahora lo que viene Lo que viene Porque si hemos Platicado Que todo lo que ha sucedido Como el holocausto Fueron Aunque se oiga Feo Fue casi nada Para lo que viene Está tremendo Amados Está tremendo Bendito es el abacados Sigue Destruiré Vuestros lugares altos Y derribaré Vuestras imágenes Y pondré Vuestros cuerpos muertos Sobre los cuerpos muertos De vuestros ídolos Y mi alma Os abominará En la época de Jeremillahu Entonces Todos Sobre todo El rey Sedequías Había levantado ídolos Y la gente Feliz Entre comillas ¿Cuál feliz? ¿Cómo acabó? Es decir Por eso ministré Eso con tanto celo El miércoles Este miércoles pasado Lo que hagan Las autoridades Repercuten En todo el pueblo Entonces ahorita Lo que están haciendo Las autoridades de Israel Pactar con la ramera Eso va a traer consecuencias Sobre todo el pueblo Nosotros estamos orando Ya rápido Y ayunando Por la casa de Judá Y la casa de Israel Amén Haré desiertas vuestras ciudades Y asolaré vuestros santuarios Y no oleré la fragancia De vuestro suave perfume Que tremendo Que tremendo cuando Que han de haber sentido Cuando fue destruido El templo en Jerusalén Las mujeres violadas Los niños muertos Etcétera O llevados en cautiverio Que tragedia ¿No? Es una tragedia Muy Bueno Lo que viene Lo que viene Por eso A ver Levante la mano De este bello grupo Quien vino El miércoles Ahora Los que no vinieron Acérquense a los que Levantaron la mano Y pregúntale De que hable A ver De este bello grupo Quien vino Quien no vino El miércoles No lo vamos a regañar Tuviste algún que hacer O algo Aleluya Platíquenles por favor A ver De este bello grupo Las que no vinieron Platíquenles Las hermanas Que vinieron Acérquense La cosa ya está muy fea La cosa ya está muy fea Amados preciosos Sigue Haré de ciertas Vuestras ciudades Y asolaré Vuestros santuarios Y no oleré La fragancia De vuestro suave perfume Asolaré también La tierra Y se pasmarán Por ello Vuestros enemigos Que en ella mueren Y a vosotros Os esparciré Entre las naciones Y desembañaré Espada En pos de vosotros Y vuestra tierra Estará asolada Y desiertas Vuestras ciudades ¿Qué estamos haciendo aquí? Es decir Que es una pregunta Que ¿Qué estamos haciendo Aquí? Casa de Israel Hijos de los venianos ¿Y qué estamos haciendo Aquí? Fuera Tan lejos De Israel No sé Para los que realmente Ya Entendieron Que O ¿Cuál es tu herencia? Porque muchos dicen Rescubrí mis raíces Pero no No han entendido Muchos Me estoy refiriendo A nivel mundial ¿Cuáles son sus raíces? Pero Te das cuenta Estamos exiliados Estamos fuera No sé si me doy Entender bien Claro Pero volveremos a Israel Aleluya Aleluya O sea Tiene que haber un sentimiento A lo mejor Muchos dicen No, pero no sé Que sea eso O cómo sentir eso Porque Para algunos Es pura emoción Escuchan música judía Y se Se sienten un poquito Contentos O felices Alegres Más bien No con gozo Pero alegres Porque la alegría Es pasajera El gozo es permanente Porque es fruto Del oaxacodes Aleluya Y ya Pero pasa un poquito O se circuncidan Pero después Se vuelven unos paganos Pero No realmente El que tiene Bien Bien cimentar Sus raíces En el corazón Sabemos Que vamos A eres Israel Aleluya Amén Sigue Entonces la tierra Gozará sus días De reposo Todos los días Que esté asolada Mientras vosotros Estéis en la tierra De vuestros enemigos La tierra descansará Entonces Y gozará sus días De reposo Ponle ahí En el 34 Babilonia Exilio en Babilonia Entonces si la tierra Descansó Es muy importante eso Entonces si La tierra descansó Porque no la dejaban Descansar Al eterno No le quedó Otro remedio Porque no hacen Shemitah Entonces Los años sabáticos Entonces Fuera Para que la Para que la tierra Descanse Anótenle 34 Entonces la tierra Gozará sus días De reposo Aleluya La tierra No tiene sentimientos Pero es un mandato Del eterno Que reposará Amén Todos los días Que esté asolada Cuando se fueron Los tuvo que sacar Más bien Hacia Babilonia Mientras vosotros Estéis en la tierra De vuestros enemigos Enemigos Babilonia La tierra descansará Eres Israel Entonces Y gozará sus días De reposo Tremendo Sigue A ver todos El 35 Amén Se multiplicó Tanto el castigo Y ahí están Hechas las cuentas En el tema De la bestia Y el sistema global Que ya pasaron Dos mil años Y apenas Desde los 2008 Para acá La casa de Israel Está recobrando Sus raíces Tremendo Se multiplicó Tanto el castigo Está grabado Y está sacado De la Tanaj No son inventos míos Por favor Revisen Ese estudio Se los dejo de tarea ¿Lo van a hacer? Aleluya El por qué Tantos años Fuera de Israel Pero ya vamos De regreso Aleluya No es tiempo De agachar la cabeza No, no, no Dice Yahshua Que cuando veamos Todas esas señales Erguir vuestra cabeza Porque nuestra redención Está cerca Ya nos vamos No va a faltar mucho Pero mantente en santidad En paciencia El Eterno lo hará Siga Y a los que queden de vosotros Infundiré en sus corazones Tal cobardía En la tierra de sus enemigos Que el sonido de una hoja Que se mueva Los perseguirá Y huirán Como ante la espada Y caerán Sin que nadie los persiga Terror ¿Recuerdas? Que iba a castigar con terror ¿Si recuerdan? Entonces muchas veces Se mueve algo Y la gente está asustada Ya Ya prácticamente Está loca Ya Con miedo Más que miedo Es terror Y pánico Prácticamente Sigue Tropecerán los unos Con los otros Como si huyeran Ante la espada Aunque nadie los persiga Y no podréis resistir Delante de vuestros enemigos Y pereceréis Entre naciones Y la tierra De vuestros enemigos Os consumirá Esto incluye también Alemania Con Hitler Esto incluye Incluye muchas cosas No está hablando De un solo juicio Con Nabucodonosor Incluye muchas cosas La persecución en España La Inquisición española La Inquisición mexicana Todo eso amados Y más Persecuciones y muertes Y persecuciones De todo tipo Porque tú dirás Bueno Pero Si O nos odian Por ser el pueblo escogido Nos apartó el Eterno Si Pero la cuestión es La desobediencia A la Torah El crear mandamientos Rabínicos Que no tienen nada que ver Con la Torah El hacer esoterismo Y cabal Y estar buscando Explicaciones Que no las tiene la Torah Algo esotérico ¿Para qué? Si la Torah es clara Aleluya Aleluya Miren Miren Les he dicho Les he dicho Que yo les vengo A ministrar Torah No Kabbalah Ni otras cosas Porque Muchos libros De Kabbalah Traen cosas Eróticas Y si en una Sinagoga O en una yeshiva O en una kegila Se ministra eso La gente al rato Va a andar lucuriando Por eso No se ministra eso acá Más que Torah No adulterarás No fornicarás Punto Se acabó Consejos Para matrimonio Aparte Por cierto Se me han estado Acercando Algunos hermanos Varones Y me han dicho Roy Yo quiero saber Lo que es permitido Para mi Dentro del matrimonio Cada vez que tengo Que es lo que me está permitido En mis relaciones íntimas Y que es lo que no está permitido Entonces los varones Que quieran Pasen a ministrarse Aleluya Y ya se les dirá Que hacer Pero Amados preciosos Lo que les estoy diciendo Es Porque hay que prevenir Al pueblo No busques Libros esotéricos Judíos No lo busques Busca la Torah Aleluya Aleluya Ahora Hay cosas Ya no voy a hablar más Pero Lo que si les puedo decir Es esto Que Guardemos Torah Nada más Y se acabó Amén Siga Y los que quieren de vosotros Decaerán en las tierras De vuestros enemigos Por su iniquidad Y por la iniquidad De sus padres Decaerán con ellos Y confesarán su iniquidad Y la iniquidad De sus padres Por su prevaricación Con que prevaricaron Contra mí Y también Porque anduvieron Conmigo en oposición Yo también Habré andado En contra de ellos Y los haré hecho Entrar en la tierra De sus enemigos Y entonces Se humillará Su corazón incircunciso Y reconocerán Su pecado Entonces Yo me acordaré De mi pacto Con Jacob Y asimismo De mi pacto Con Isaac Y también De mi pacto Con Abraham Me acordaré Y haré memoria De la tierra Aleluya Por eso Mira Ya he ministrado Unas parashot Por el testimonio Por el amor Que el eterno Tuvo a los patriarcas Abraham y Isaac Y Jacob Por haberse Por haber Por el recordar Los pactos El pacto Que hizo Con Abraham Y Isaac Y Jacob Te daré La tierra prometida Etcétera Aquel que te bendiga Será bendito Aquel que te maldiga Será maldito Por amor Al mérito De estos tres varones No lo estamos idolatrando El eterno se acuerda Del pacto Que hizo con ellos Y por eso Vamos a ir a Israel Barujas en Yahweh Sebaot Porque lo prometió Y está en Jeremías 31 31 El nuevo pacto Que haría con la casa De Judá Y con la casa De Y el pacto Es la sangre De Yahshua Hamashiach Amén Y su alma Tuvo fastidio De mis estatutos Y aun con todo esto Estando ellos En tierra de sus enemigos Yo no los desecharé Ni los abominaré Para consumirlos Invalidando mi pacto Con ellos Porque yo Yahweh Soy su Elohim Antes me acordaré De ellos Por el pacto antiguo Cuando los saqué De la tierra de Egipto A los ojos de las naciones Para ser su Elohim Yo Yahweh Estos son los estatutos Ordenanzas Y leyes Que estableció Yahweh Entre sí Y los hijos de Israel En el monte de Sinaí Por mano de Moshe ¿Cómo sabía el Eterno Entonces que iba a haber Un nuevo pacto? Porque él es el Todopoderoso Mira No se está refiriendo Aquí nada más Del pacto Que hizo Con Abraham y Zayacob 45 Entonces me acordaré De ellos Por el pacto antiguo Aleluya Aleluya ¿Quién le va entendiendo Cuando los saqué De la tierra de Egipto A los ojos de las naciones ¿Te acuerdas De las cuatro copas? De Pesach ¿Cuál es la primera copa? No, eso como que fue Un enjambre de abejas Que pasó así ¿Cuál fue el primer ¿Cuál es la primera copa? Te sacaré de Egipto Dos Te libraré de Faraón Tres Te redimiré La tercera copa Y la cuarta Te daré la tierra prometida Bendito es el Abacadosh Aleluya Aleluya Ahora ¿Cómo iba a dar La tierra prometida? Si no iba a ver La tercera copa Él sabía Que iba a ver todo Él sabe perfectamente Todo El libre Avedrío Es otra cosa Que tenemos Ahora Vayan anotando Amados Miren Los dijimos Desde que el 14 Al 46 Se la reprimenda ¿De acuerdo? Ahora Quiero Quiero ir Al versículo 21 Dice Si anduvieres conmigo En oposición Y no me quisieras oír Yo añadiré Sobre vosotros Siete veces más plagas Según vuestros pecados Entonces Anoten esto La explicación es Si lo toman Como una casualidad Eso es lo que está Dando a entender El Eterno Y no como un castigo Entonces Este vendrá Si lo toman Como una casualidad Es muy importante Que todos anotemos Que todos En la mente Estemos bien listos Si lo toman Como una casualidad Y no como un castigo Entonces Este de todas maneras Vendrá A ver Ustedes me dicen Cuando pueda yo Explicarles algo Así rapidito Si A ver ahora Véanme tantito Dice alguien Me robaron mi carro Es que No, yo creo que Fue una situación Una casualidad Etcétera Salí Ya cuando Bajé Etcétera Ya no estaba el carro No, eso no es una casualidad El Eterno permitió eso Porque él es un ladrón O anda haciendo alguna otra cosa No hay casualidades Hay juicios justos del Eterno Él permite Que otros ladrones Vayan y le roben A este ladrón Tremendo ¿No? Tremendo O sea Puede haber muchas No nada más El robar dinero El robar el tiempo Tomar un sirviente Y hacerlo casi esclavo Etcé Mil cosas Tengamos cuidado Todos por favor Todos Todos los que son patrones Y todos los Todos los que somos patrones Y todos los que son Servidores En lo secular Entonces La advertencia que está Haciendo el Eterno Si tú lo tomas Como una casualidad Y no lo tomas Como un castigo Entonces Si vendrá este Por lo tanto Hay que arrepentirse Bien Y llevar una vida A cada dos El adulterio Está en las Maldiciones De Deuteronomio 28 ¿Está? Tú te casarás Pero otro Dormirá con tu mujer Tremendo Ahora hay cantidad De cosas así Que podíamos Como ejemplos Que el Eterno Te ministre ahí Pero nunca Tomemos las cosas Como casualidad Un encontronazo En la carretera Fue una casualidad Es que el chofer Que venía enfrente Se durmió Y la pipa Se vino aquí Y atropelló A tantas gentes No, no es casualidad Son juicios del Eterno Aleluya Ahora Mucho cuidado Con juzgar Así a la ligera Porque a Yahshua Hamashir Le llegaron Unos y le dijeron Mira Esto es los Herodes Ha hecho con ellos Esto Su sangre La mezcló Con los sacrificios Etcétera Etcétera Y el Eterno Dijo Que todos Nos debíamos Arrepentir No sea que nos Pasara lo mismo ¿Quién recuerda? Si Está eso Y cayó una torre Y aplastó Otros tantos Y Yahshua Hamashir Dice Arrepentíos todos No sea que os Pase lo mismo Tremendo No hay casualidades No hay casualidades Lo de las terras Torres Gemelas Sería una casualidad ¿Cómo se les escapó? Hombre Esos secuestradores De aviones Pasaron así Además de que Todo estaba planeado El Eterno Permite todo Y Él es justo Bendito es Él Y yo sé que esto Puede causar Mucha roncha Como decimos Aquí en México Pero ¿Cómo se le ocurre Decir a este hombre eso? Pero todo está En manos del Eterno Y nada Ni una hoja del árbol Se cae Si el Eterno No lo permite Aleluya Entonces Las cosas malas Que nos sucedan No tomarlas Como una casualidad No Ahora Pero no juzgar A la ligera Si alguien se enferma No decir Ah ¿Quién sabe Qué andará haciendo? No No puede ser una prueba Y tú ni siquiera sabes Que es una prueba Y tú te estás reprobando Por decir Ese hermano Se enfermó ¿Quién sabe Qué andará haciendo? No No hagamos eso Aleluya Ahora Pongan este Esta frase Que les voy a dictar Si solo Se congrega La persona De vez en cuando O solo Cumple lo fácil O las fiestas Principales Sobre todo Ahora que viene El Eterno Trae juicio El Eterno Trae juicio Porque Es un tiempo Si un tiempo De oración Es el que se dedica Al Eterno Para darle Gracias por tantas Bendiciones Y demás Entonces Si la persona Se congrega De vez en cuando Ahora no voy Estoy cansado Etcétera A lo mejor Si está cansado O se cumple Solamente lo fácil Todo es fácil En la Torah Pero digamos Lo más sencillo O las fiestas principales El problema Para muchos De casa de Judá Vuelvo a repetir Nosotros bendecimos A la casa de Judá El problema Para la casa de Judá Es que llevan Una vida Muchos Pero no todos Una vida De libertinaje Pero eso sí Cuando es Pesaj Ahí están Con minifalda Pero ahí están Y después Otra vez al mundo Viene Shavut Shavut La entrega De la Torah Ahí está Y después Otra vez al mundo Etcétera Viene Sukkot Vámonos hasta Yerushalayim Porque es Sukkot Eso el Eterno No lo toma en cuenta Para casa de Judá Y para casa de Israel Ese es el problema Que mucha gente Nada más guarda Las fiestas principales Pero el Eterno Demanda todo Aleluya Ahora Viene en juicios Anótelo por Sentir rechazo A la Torah Sentir rechazo A la Torah Entonces El Eterno Dice Bueno Tú tienes rechazo A la Torah Yo también Actuaré Igual Así está En la traducción Original Yo actuaré También igual Ahorita lo vamos a ver Anótenlo Y me dicen Uno me cuando pueda Continuar Yo también Actuaré igual Miren el 24 Yo también Procederé En contra de vosotros Tú procedes En contra mía Así Yo también Voy a proceder En contra de ti Así Y es el Eterno No es un ser humano Es el Todopoderoso Que su mano Este para Acariciarnos Y consolarnos No para traer Juicio ¿De acuerdo? Amén Ahora Las personas Que piensan Bueno Esto fue por casualidad Bueno Entonces el Eterno Lo va a dejar A la casualidad Anótenlo No sé Ahorita voy a explicar Lo va a dejar A la casualidad Tú piensas Que fue casual Te voy a dejar A la casualidad No me voy a mover No voy a mover Mi mano poderosa Para defenderte Es un decir Voy a permitir Que los demonios Te hagan pedazos Tremendo ¿Quién quiere eso? Bueno Aquí dice el Eterno Yo también Procederé En contra de vosotros Si Si no que Anduvierais Conmigo En oposición Perdón Yo también Procederé En contra de vosotros Y os heriré Aún siete veces Por vuestros pecados Entonces A ver Los va a dejar A la casualidad ¿Lo anotaron? ¿Sí? Anoten este número dos Los asistiré Eventualmente Es decir De vez en cuando Así como tú De vez en cuando Oras Como tú De vez en cuando Aplaudes bien Como tú De vez en cuando Cantas Como el Eterno Se merece No porque tengas Una gran voz No Sino que Cantes Al Eterno Así como tú De vez en cuando Vienes a la quejila Así también El Eterno De vez en cuando Te va a ayudar Es a lo que se refiere Aquí la Torah Cuidado Pero no lo hacemos Porque Él nos dé Sino porque Él es el Todopoderoso Él es bueno Y entonces Él nos bendice Entonces A ver Perdón Por tanto entonces Para los que no tienen El bautismo Del Baja Codis Tú ven a la fiesta De Shavuot Ven bien En Kedushah Y si el Eterno Te regala De sus dones Mira uno de los dones Más hermosos Todos son hermosos Es la fe El don de fe Porque con ese don Son hechas las cosas En el nombre bendito De Yashogamashiah Aleluya Porque si se quiere Hacer milagros O sanidades Pero no se tiene fe Sabiduría Uno de los De los primeros dones Ahora Número tres Si fueron anotando Por números Me desentenderé De ti Le está diciendo A Israel Y tú eres Israel Yo soy Israel Yo soy Israel Los voy a dejar A la casualidad Los asistiré Eventualmente De vez en cuando Me desentenderé De ti No, no queremos eso Queremos que el abacado Siempre esté con nosotros Aleluya Ahora Analiza Tú puedes venir Los miércoles Y no vienes Ya tienes tu paga Tú puedes venir Los miércoles Y no vienes Ya tienes tu paga Ya después ni me preguntes Por qué te va Cómo te va Ya tienes tu paga Porque el miércoles Lo pusimos Como un día De oración Y de estudio De la Torah Y necesitas Alimentarte ¿Por qué no dejas De comer? Si necesitamos Alimentarnos Entre semana Los hermanos Los ajín de Halel Vienen a ensayar ¿Por qué? Porque así se debe De hacer para el Eterno Aleluya Tus hijos necesitan Alimento Entre semana No cada Shabbat No es misa católica Para los que no vienen En Shabbat En la mañana Estás actuando Igual que el católico Mira El católico romano Busca la misa Del domingo Que está mal Ya lo sabemos La de las ocho De la noche Ya la última O la de las nueve Y donde El padrecito Del diablo De la misa De diez minutos Pero tú eres Hijo de Israel Es otra cosa ¿Por qué no vienes En la mañana? Te das cuenta O sea Es lo mismo Ten cuidado Ten cuidado Porque Por eso se está dando Esta lección De Levítico De Baigra 26 Aleluya Aleluya No vendí mucho Me enfermé Siempre estoy gastando En medicina Etcétera El por qué El por qué Tus hijos enfermos A cada momento Por qué No digo que todas Las enfermedades sean Todas las enfermedades Si son por maldición Por el pecado De Adán y Eva De Java Pero Hay otras cosas Que están claramente Que son maldiciones Activas Revisa el audio De las maldiciones Y está también En escritos Bendito es el abacador Ahora Del verso 26 Cuando yo os quebrante El sustento del pan Coserán diez mujeres Vuestro pan en un horno Y os Os Devolverán vuestro pan Por peso Y comeréis Y no os saciaréis Anoten El 26 Amados Aún Los que tengan Comida No se saciarán Aquí está hablando Que tienen pan No está diciendo Que no tienen Ni siquiera Una migaja de pan Aún los que tengan Comida No se saciarán ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo El Ruach Codes Aquí en la bendita Torah Si anotaste Aún los que tengan Comida No se saciarán Ahora ponle Un signo de Igual Igual El vacío emocional De la gente pudiente Eso yo lo veo mucho El vacío emocional De la gente pudiente Todo les choca Todo les rechoca Nada más quieren estar Compra y compra Y compra Y compra Y explotando A los trabajadores Para tener más dinero Es el vacío emocional De la gente pudiente A eso se refiere Porque no está diciendo Que no se van a quedar Totalmente Después hubo sí Calamidades Que hasta los hijos Eran cocidos Para ser comidos Cuando Yerushalayim Estuvo sitiado ¿Por cuántos años Estuvo sitiado Yerushalayim? En la época de Jeremías A ver Se los dejo De tarea Amén Aleluya Ahora Anoten esto También les va a servir Amados Su búsqueda Constante De placeres Y su Vamos a ponerle así Su búsqueda Constante De los placeres Hace que la gente Anotenlo Hace que la gente No tenga Hambre espiritual Y como no tiene Hambre espiritual Entonces va a ser Castigado el cuerpo Con hambre material Y ahí si ya viene El juicio de falta de pan Entonces A ver Buscan placeres 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 Dinero 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 Como no tienen Hambre espiritual Para buscar a Elohim A nuestro Elohim Entonces el Eterno Les quita lo material Van a tener Hambre en el cuerpo Para que tengan Búsqueda de Yahweh Si me doy a entender Entonces No tendrán que comer Y entonces Buscarán al Eterno Por conveniencia Pero lo buscarán Verso 38 Pereceréis entre las naciones Y la tierra de vuestros enemigos Os consumirá Es la consecuencia Del pecado Anótenlo Es la consecuencia Del pecado Igual El exilio Bendito es el abogado Ahora en el verso 40 Dice Y confesarán Su iniquidad Y la iniquidad De sus padres Por su prevaricación Con que prevaricaron Contra mí Y también Porque anduvieron Conmigo en oposición Entonces Ni a ti ni a mí Nos conviene Andar en oposición Sino en temor Del Eterno Todo el tiempo No se infunde No se infunde temor Y así También se está cumpliendo La promesa Y anótalo Con letra grandota Y miles Regresan Ahora A la Torah Aleluya ¿Cómo ¿Cómo Esto explica? Dice el 40 Y confesarán Su iniquidad Y la iniquidad De sus padres Eso es lo que Se hace en liberación Demoníaca Ahora Véame tantito Vamos entendiendo Padre amado Tú dijiste Abacados Perdóname Mis pecados Y rompo Todas las Maldiciones Hasta la cuarta Generación Arriba de mí ¿Así lo dijiste? Mis padres No te obedecieron Mis abuelos No te obedecieron Mis abuelos No te obedecieron Mis tatarabuelos No te obedecieron Aún más arriba Perdóname Abacados Yo quiero guardar Tu Torah Fíjate Y confesarán Su iniquidad Y la iniquidad De sus padres A ver Lean eso Del 40 Omen ¿Se cumplieron Los castigos? Sí ¿Se está cumpliendo La promesa? ¿Se cumplieron Los castigos? Te expliqué Lo de Nabucodonosor Te expliqué Lo de Hitler Estamos viendo La restauración Ahora con Nuestros propios ojos Exaltamos Exaltamos al Eterno Esto lo estamos viviendo Ahora Este paso 40 Es para ahora Y si le vas a aplaudir Apláudele bien Si no mejor cállate Aleluya Ahora Repite conmigo Te va a servir Repite conmigo Abacados Nunca pensé Que el paso 40 Fuera para mí Te agradezco Hayas tenido Ragen de mí Abba Todra va por tu perdón Por la salvación Omen Ve Omen Y confesarán Aleluya Así es que es para ti Eso fue para mí Omen 43 Entonces yo me acordaré De mi pacto con Jacob Y asimismo De mi pacto con Isaac Y también me acordaré De mi pacto con Abraham Hacia arriba va Me acordaré Y haré memoria De la tierra Entonces la tierra Decía yo Eso ya no lo noten La tierra descansó ¿Cuántos años Estuvieron exiliados En Babilonia? 70 años Entonces Eso es el total De los años Sabáticos No cumplidos Tremendo Ahora saca la cuenta Después hablaremos De profecía Él dice El Eterno dice Recordaré a sus ancestros Abraham Isaac Yacob Yacob Perdón Entonces por los méritos Más bien por el pacto Que hizo el Eterno Pero Los pratearcas Hicieron su mérito Después hablaremos Especialmente De Abraham Isaac Yacob No los idolatramos Pero fueron Barones de Elohim Ahora Vamos a terminar El libro de Bayekra Vamos al 27 Omen Habló Yahweh Moshe diciendo Habla a los hijos Israel Y diles Cuando alguno Hiciera especial voto A Yahweh Según la estimación De las personas Que se hayan de redimir Lo estimarás así En cuanto al varón De 20 años Hasta 60 Lo estimarás En 50 ciclos de plata Según el ciclo Del Mishkan Y si fuere mujer La estimarás En 30 ciclos Y si fuere De 5 años Hasta 20 Al varón Lo estimarás De 20 ciclos Y a la mujer En 10 ciclos Y si fuere De un mes Hasta 5 años Entonces estimarás Al varón En 5 ciclos De plata Y a la mujer En 3 ciclos De plata Mas si fuere De 60 años O más Al varón Lo estimarás En 15 ciclos Y a la mujer En 10 ciclos Pero si fuere Muy pobre Para pagar Tu estimación Entonces será llevado Ante el Cohen Quien fijará el precio Conforme a la posibilidad Del que hizo el voto Le fijará precio El Cohen Y si fuere animal De los que se ofrece Ofrenda a Yahweh Todo lo que Lo de los tales Se diera a Yahweh Será kadosh No será cambiado Ni trocado Bueno por malo Ni malo por bueno Y si se permutare Un animal por otro Él Y el dado en cambio De él Serán apartados Si fuere algún animal Inmundo De que no se ofrece Ofrenda a Yahweh Entonces el animal Será puesto delante Del Cohen Y el Cohen Lo valorará Sea bueno O sea malo Conforme a la estimación Del Cohen Así será Y si lo quisieres Rescatar Añadirá sobre tu Valuación La quinta parte Cuando alguno Dedicare su casa Apartándola a Yahweh La valorará el Cohen Sea buena O sea mala Según la valorare El Cohen Así quedará Mas si el que Dedicó su casa Deseare rescatarla Añadirá a tu Valuación La quinta parte Del valor de ella Y será suya Si alguno Dedicare de la tierra De su posesión A Yahweh Tu estimación Será conforme A su siembra Un homer De siembra De cebada Se valorará En cincuenta Ciclos de plata Y si dedicare su tierra Y si dedicare su tierra Desde el año Del jubileo Conforme a tu estimación Quedará Mas si después del jubileo Dedicare su tierra Entonces el Cohen Hará la cuenta Del dinero Conforme a los años Que quedaren Hasta el año Del jubileo Y se rebajará De tu estimación Y si el que dedicó Hasta el año Del jubileo Y aquel día Dará tu precio Señalado Cosa apartada A Yahweh En el año Del jubileo Volverá la tierra Aquel de quien Él la compró Cuya es la herencia De la tierra Y todo lo que valorare Será conforme Al ciclo Del Mishkan El ciclo Tiene veinte jeras Pero el primogénito De los animales Que por la primogenitura Es de Yahweh Nadie lo dedicará Sea buey O oveja De Yahweh es Mas si fueres De los animales Inmundos Lo rescatarán Conforme a tu estimación Y añadirán Sobre ella La quinta parte De su precio Y si no lo rescataren Se venderá Conforme a tu estimación Pero no se venderá Ni se rescatará Ninguna cosa apartada Que alguno hubiera Dedicado a Yahweh De todo lo que tuviera De hombres y animales Y de las tierras De su posesión Todo lo apartado Será cosa Kadoshim para Yahweh Ninguna persona Separada Como Anatema Podrá ser rescatada Indefectiblemente Ha de ser muerta Recuerda el libro De Josué Recuerda el libro Ninguna persona Separada Como Anatema Podrá ser rescatada Indefectiblemente Ha de ser muerta ¿Recuerdan? ¿Sí? Acán Tomó el lingote Babilónico Tomó el manto El lingote de oro Perdón El manto babilónico Y tuvo que ser muerto Sí Y el diezmo de la tierra Así de la simiente De la tierra Como del fruto De los árboles De Yahweh Es cosa dedicada A Yahweh Y si alguno Quisiera rescatar Algo del diezmo Añadirá la quinta parte De su precio Por ello Y todo diezmo De vacas O de ovejas De todo lo que pasa Bajo la vara El diezmo será Apartado a Yahweh No mirará Si es bueno o malo Ni lo cambiará Y si lo cambiare Tanto él Como el que se dio En cambio Serán cosas apartadas No podrán ser rescatados Estos son los mandamientos Que ordenó Yahweh a Moshe Para los hijos de Israel En el monte de Sinaí Aleluya Ahora anoten por favor Vamos a aprovechar El tiempo al máximo Algo sobre Por qué vienen Las maldiciones Es Número uno No estudiar La Torah Número dos No cumplirla Número tres Rechazar A quienes Cumplen la Torah Número cuatro ¿Puedo? Repudiar A los maestros A los maestros De Torah ¿Vamos bien? Entonces el número uno ¿Cuál es? Número dos Número tres Número cuatro Número cinco Impedir O seducir a otros Para que no cumplan La Torah Eso como abunda La relación Haray Mira esto El otro Y vámonos acá Y allá Eso es mundial Eso no La gente no cambia Impedir o seducir A otros Para que no cumplan La Torah ¿Puedo? El seis Negar Los preceptos De Yahweh O sea recuerda Los preceptos Son las prohibiciones ¿Sí recuerdan? Negar los preceptos Y número siete Negar los pactos Cuando una persona Dice no a la circuncisión Ya Ya está mal Está muy mal ¿Sí quedó claro Sobre lo de la casualidad Y ello? Entonces son juicios Del eterno No decir Eso fue casualidad No, no, no Ahora Anoten esto Y vamos terminando Amados No agradecer Cuando se recibió Un milagro Lees pecado El veintisiete Capítulo veintisiete Número dos Si el animalito No es apto Para el sacrificio En el altar Recuerda que va a haber Sacrificios de paz El sacrificio de salvación Ya lo hizo Nuestro don Yahshua Mashiach Si no es apto El animalito Para sacrificar En el altar Pagará una quinta parte Más Del valor Del animalito Es lo que acaba De leer Nuestro amado Ahora Fíjense muy bien El dieciséis En veintisiete Dieciséis Dice Si alguno Dedicare de la tierra De su posesión A Yahweh Tu estimación Será conforme A su siembra Un homer De siembra Se va a hacer Valorar En cincuenta Ciclos de plata Si alguno Dedicare De la tierra De su posesión Entonces Anótenlo El original Dice Si uno de los campos De su heredad Si uno de los campos De su heredad Entonces Quiere decir Que tenía otros campos Otros campos Que era más Que tenía más Posesiones todavía De acuerdo Si Ahora No debe donarlo Todo Para que no quede Desprovisto No debe donarlo Todo Para que no quede Desprovisto Si es que Tuviere algún día Necesidad Amén Ahora El 29 Dice Ninguna persona Separada Como anatema Podrá ser rescatada Indefectiblemente De ser muerta Entonces Risoria O algún asesino Y secuestrador Puede salir Pero el eterno No se olvida Eso Y ha habido Muchas experiencias Miren Aquí por ejemplo Con esto voy terminando Aquí en Tehuacán De cosas que a veces No salen en los periódicos Pero uno como médico Se entera de muchas cosas Porque no es Nuestro trabajo Por ejemplo Si agarran a alguien Que ha hecho mucho mal Y lo dejan libre A mi me consta Que a los dos Tres días Ha sido atropellado De una manera horrorosa Esta persona Que salió libre Bajo fianza El eterno es justo El eterno es justo Él si hace justicia Bendito es el Abacadus Abacadus Te damos toda la va Por habernos permitido Terminar el estudio De Vayikra Aunque después Abacadus Seguiremos estudiando A más profundidad Tu bendita Torah Te damos toda la va Por ello Guarden su tanaja Amados Vamos a ponernos De De Gracias por ver el video.